He quitado los trécolos, ahora después los llevo a la caseta y ahí los separo, los verdes de los secos. Y a la vez he quitado las hierbas, y las he sacado con raíz, porque si no cae toda la grana y nacen todas. Y es que ahora, como está la tierra húmeda, se saca muy bien. Coges, tiras y mira, sale toda la raíz. Y toma esta semilla que tiene, pues esta semilla va a tomar por salto. Y después luego cojo, cojo la purridera y cojo, y a ver, hago como puedo montones porque se engancha. Y ala, que no caiga ninguna hierba, ninguna semilla. Espero que os guste. ¡Gracias!